Hola, ¿qué tal? Soy Crispin Garrido Mancilla y estamos con Alan Bautista Plasencia, presidente de lo que es el Canirac, aquí en Playas de Rosarito. Se acaba de presentar un evento. Platícanos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Platícanos de este evento que acaba de ser anunciado. Muchas gracias. Saludos a todo el auditorio. Primeramente, presentamos el Rosarito Restaurant Week, que en otras palabras, es la semana del restaurante aquí en Playas de Rosarito, que va a ser del 30 de noviembre al 6 de diciembre. Y bueno, esto consiste en que durante esta semana, 30 restaurantes afiliados a la Cámara de aquí de Canirac, pues van a tener ofertas especiales, platillos especiales, con un precio especial para todos los comensales y los visitantes. Tenemos a 30 participantes, 30 restaurantes que van desde cafeterías, restaurantes tradicionales, mariscos, carnes, pizzerías, entre chocolaterías, entre muchos otros, desayunos también. Y entonces, bueno, la invitación es para que tanto los visitantes de otros municipios, como el sur de California, como los propios rosaritenses, pues bueno, se den la oportunidad de visitar estos lugares, de conocer a lo mejor alguno nuevo al cual no hayan asistido, y que apoyen también a la gastronomía de Playas de Rosarito. ¿Dónde puede el público enterarse de estas ofertas que va a haber? Para más información, donde van a tener todo el listado de los restaurantes, los menús, la información, la ubicación y demás, pueden visitar la página de internet, es www.rosaritorestaurantweek.com y en redes sociales también como Rosarito Restaurant Week, en Facebook y en Instagram. Se establece un rango para las promociones que se van a hacer, ¿cómo funciona esto? Sí, hay un rango de precios que van desde los $149 pesos hasta los $549, en este rango, pues bueno, hay platillos para una o dos personas, o inclusive combinaciones para familiares, para cuatro personas o más, y esto es parte de los descuentos que se están ofreciendo. Van a la página y ahí pueden conocer qué es lo que hay. Ahí van a la página, van a ver todo el listado de cada uno de los restaurantes, le dan clic, van a ver fotos, van a ver la información, inclusive hay un mapa para georreferenciar dónde se encuentra el restaurante, van a tener los menús especiales que se están ofreciendo y mucho más. Nada más repítanos por favor, la fecha, el periodo en el cual va a estar esta promoción y el lugar en el que la gente se puede enterar de estas ofertas. Claro que sí, es el Rosarito Restaurant Week del 30 de noviembre al 6 de diciembre y por favor visiten la página de internet www.rosaritorestaurantweek.com Algo más que quieras comentar. Vamos a agradecerte mucho siempre el apoyo. Gracias, gracias César Lambautista, presidente de Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados en Playas de Rosarito. Soy Crispín Garrido Mancilla, gracias al apoyo en la cámara a mi compañero Diego Knight.